Bueno, ya lo grande celebró este pasado viernes Farmacia Mecos Solotlán su 66 aniversario y lo hizo al lado de sus clientes que llegaron hasta la plaza central del centro comercial Metro Centro para participar de fabulosas rifas y premios que fueron otorgados por la empresa de capital nicaragüense. En la actualidad Farmacias Mecos Solotlán poseen 43 sucursales en todo el territorio nacional destacándose en la venta de medicamentos, equipos médicos, artículos para el hogar y programas de salud. Donde iniciamos desde las 10 de la mañana y hemos tenido diferentes actividades como tuvimos un payaso temprano, diferentes rifas durante el transcurso del día, premiaciones a clientes especiales que ellos participaron, han estado participando durante este mes y el día de hoy se seleccionó a creo que son 7 u 8 ganadores. ¿Cuál ha sido la mayor satisfacción en estos 66 años? Bueno, el apoyo de todos nuestros clientes, la confianza que han depositado en nosotros, como la cadena de farmacias que somos líderes en el país. Farmacias Mecos Solotlán, uno de los pilares y algo que es muy importante para nosotros es poderle brindar un excelente servicio, un servicio de calidad a todos los clientes, ¿verdad? De esta manera nos vamos a otro corte comercial al regreso en la práctica final de NotiVoz. Gracias. 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 Gracias.